Vale, pues la acabo de destruir, Willy. No lo quería. Pero era mío, así que no he hecho nada ilegal. Es tuyo, sí. Oye, ¿qué le pasó a tu casa? Vegetta, que es muy gracioso. ¿Te la explotó? Yo la haría simétrica, ya que tiene un agujero por delante y otro por detrás. No, para, Willy, Willy. Voy a tu casa ahora mismo. Mira lo que tengo en la mano. Mira lo que tengo en la mano, Willy. Vale, si yo rompo aquí… Oye, te doy mil subs. Te juro que te doy mil subs si la pones y la prendes. Eso, venga. Mira lo que hago con tu casa. Mira lo que hago con tu casa. ¿Cuánto dinero es eso? Es un chingo de dinero eso. Yo tengo un bazoca también, Willy. ¡Me cago en Dios! ¡Willy! ¡Willy! ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡No, que es Navidad! ¡No, no, que es Navidad! ¡Ni su puta madre! ¡En la cara no! ¡Hasta yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Y por qué Tomás foto píche! ¡Ay, píche chismoso! ¡Vocísimo! ¡No, no!